Rey Misterio vs Corriente Comienza la gran lucha El tiene el poder Le está ganando al agua, a la corriente Llega, llega, está por llegar a la meta Le está ganando a la corriente, está aplicando su super técnica Llega, 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 llega Murió Pues, la corriente se está ahogando Rey Misterio se está ahogando Rey Misterio se está ahogando Se está ahogando Se está ahogando